Cataño Ahora hemos tomado en Cataño ¿Qué te iba a ocurrir? Pegamento allá ¿Por qué sigue con el pegamento? Ahora hemos tomado en Cataño Dando una vuelta Pero, pues ¿Qué es yo grabando aquí? ¿Ves? No, yo lo sé No, yo lo sé Pero tú has ido con nosotros No te quedaste solita ahí con Mami No puedo hacer nada, Mami Venga, nosotros estábamos allí Nosotros te invitamos, pero Oye, ¿qué debería ir? ¿Eh? ¿Qué quieres venir? ¿Qué pa' que te poneste? ¿Qué, loco? Pues dale Dale, ¿cuándo? Tengo mucha cuenta, dijo ¿Qué, loco? ¿Qué, loco? ¿Qué, loco? ¿Qué, loco? ¿Dese ha venido? No hay presionada, me caminamos ¿Dónde? ¿Dese ha venido? No hay presionada, me caminamos ¿Qué, loco? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!